Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un poco dar las gracias a IEBS por la oportunidad que nos dan para impartir una serie de charlas y webinars online a nivel de transformación digital para pymes, como bien dice la primera slide, para que diferentes personas enseñemos nuestra experiencia y nuestro conocimiento de cara a divulgar con vosotros. Y, bueno, cualquier duda, cualquier punto de vista podemos compartir en cualquier momento después de la charla contactando vía LinkedIn o en cualquier red social. Mi nombre es Jorge Clavería Gracia. Actualmente estoy trabajando con IEBS como profesor y director en varios másteres y posgrados y me han dado la oportunidad de poder dar hoy la charla. ¿Vale? Entonces, nada, por un lado lo que he comentado, bienvenidos. Espero que vaya todo bien para todos en estos momentos difíciles. Pero, bueno, mucho ánimo y seguro que pronto saldremos de la situación en la que nos encontramos. ¿Vale? Entonces, la charla de medios de pago. Perfecto. Bueno, pues me presento yo primero de todo, aparte de trabajar en IEBS, pues también hasta la fecha. He liderado procesos de transformación digital, de omnicanalidad y sobre todo me he orientado a temas de e-commerce, desarrollo de aplicaciones móviles y marketplace en diferentes compañías. Como Corte Inglés, Carrefour, Grupo Corte Fiel, en Real Madrid como freelance, con Iberia, Nevera Roja, BBVA, Banco Santander. Bueno, la verdad que, bueno, 14 años de experiencia con diferentes clientes y liderando en equipos de desarrollo, transformación agile, medios de pago, tanto online como offline, etc. Y ahora trabajo como manager en una consultora internacional en Everest. Y además soy profesor, como comentaba antes, pues bueno, entre otras cosas e-commerce, metodologías ágiles, transformación digital, innovación, etc. Bueno, ahí tenéis el link de cara a poder contactarme vía LinkedIn y vía correo. Y bueno, empezamos con la charla. Bueno, la charla va orientada al tema de medios de pago online y offline, a nivel digital, para pymes principalmente, pero bueno, que al final también aplica a gran empresa. En este gráfico vemos cómo es un gráfico actualizado de la base de estatista, cómo pagan actualmente los españoles en comercios. Dependiendo del tipo de servicio, ¿vale? Nos fijamos en los servicios, por ejemplo, taxi, está claro que el 80% pagamos en efectivo. Esto es una encuesta de 2018, he hecho a mil adultos en España. Y vemos cómo la tarjeta de crédito y débito ya van alrededor del 10% y el resto ya a través de dispositivos móviles, smartwatch, sobre todo móvil, con pago con NFC, ¿no? Con contactless de interacción con un TPV GPRS que lleva el taxista en el móvil, ¿no? Un TPV físico que todos vemos. O poder pagar a través de aplicaciones propias de los taxistas, ¿no? En España. A nivel de alimentación, el 57% lo hacemos el pago en efectivo en grandes y pequeños hiperosupermercados. En tiendas de alimentos propias de barrio, el 57% son efectivo. Un 17% es tarjeta crédito y un 23% débito. Esto quiere decir que el 40% pagamos con tarjeta y solo un 1% a día de hoy en tiendas de alimentación estamos pagando a través del móvil principalmente. Y en supermercado, pues en este caso, el pago con tarjeta ya se eleva hasta el 64%, ¿no? Y ampliándose muchísimo más hasta un 75% en tiendas de electrónica. En electrónica estamos ya acostumbrados a evitar más el efectivo y usar más el débito y la tarjeta de débito y crédito contactless, ¿no? A día de hoy ya de 2018, Visa y Mastercard y otras marcas de medios de pago ya lo hacen obligatorio y un 3% lo pagamos desde el móvil, ¿vale? En tiendas de electrónica. El pago desde el móvil puede ser pago contactless o también Apple Pay, Samsung Pay o Android Pay, ¿no? Con Google Pay hay diferentes formas de medios de pago, como ya sabéis. Y, bueno, en tiendas de ropa que también sería más orientado a pymes, pues vemos como el 70% son tarjetas de crédito y débito y un 2% llega al pago con el móvil y con smartwatch, ¿vale? Pero esto está encrechendo y se sabe que, bueno, que en países como en el norte de Europa el cashless cada vez está, el cashless que es evitar el uso del dinero metálico está desapareciendo en países como Finlandia, Noruega, etc. El uso del metálico es mucho más bajo, llegando a menos del 10% y en España poco a poco iremos llegando hacia esa tendencia, ¿no? Los volúmenes de efectivo, bueno, pues migran cada vez más hacia medios de pago digital, a medios de pago desde el móvil, medios de pago o autenticación biométrica, medios de pago a través del smartwatch, ¿no? De los teléfonos inteligentes, aunque la desaparición en España del efectivo todavía está lejos, ¿no? Pasan unos cuantos años donde el efectivo desaparezca, ¿no? Y los terminales TPV normales se irán sustituyendo por los TPV online, incluso en tienda física. ¿Qué significa eso? Que el TPV físico que vemos en una panadería, en un supermercado, en un bar, que tenemos TPV con diferentes tecnologías, existen TPV PC, que significa un TPV integrado con un PC o portátil, el TPV GPRS, que va con tecnología GPRS 3G a nivel de comunicación vía satélite, TPV Bluetooth, que va por tecnología Bluetooth e interactúa en una distancia entre 4 y 6 metros con el punto de venta y puede salir de tu zona de terminal de punto de venta, por ejemplo, un camarero. Un GPRS también lo puede usar un camarero o otro tipo de negocios donde tienes que salir de tu caja, ¿no? Para cobrar. TPV PC es más cuando estás integrado, por ejemplo, en un sistema de loterías que está integrado dentro del espacio donde él está trabajando. Y luego tenemos TPV móvil, como usan los taxistas, que es el TPV móvil, que es como un lector de tarjetas, ¿no? Tipo iSettle, iSettle es un lector de tarjetas que se está comercializando a través de diferentes bancos que puedes cobrar, ya no solo taxistas, sino, por ejemplo, que si un fisioterapeuta o un fontanero va a una casa a cobrar, puedes pagar o en metálico o a través de este TPV móvil, ¿vale? Que cada vez se está usando más en España y en Europa y Estados Unidos está muy divulgado, ¿no? Su uso. Los comercios empiezan a ver los medios de pago como una herramienta potente de marketing, ¿no? Si tú tienes tu tienda online, tu e-commerce, y sacas un TPV virtual, que es la pasada de pago, ¿no? Al igual que está PayPal o Stripe, que cada vez son más conocidas Stripe, están empezando a ganar cuotas de mercado a PayPal en España como plataforma de medio de pago. Y existen otras como Avien o Ingenico, donde lo importante del tema de las transferencias de medios de pago es la herramienta de control de fraude. Bueno, pues es un medio de comercialización potente de marketing. ¿Por qué? Porque un ejemplo, os voy a dar muchos ejemplos prácticos. La web de Zara, la web de Amazon, tiene el pago one click, que significa que almacenas el pago de tu tarjeta en base de datos, de manera que una vez almacenados esos datos, el CVV, el número de tarjeta y la fecha, el siguiente pago que hagas no vas a tener que volver a meter esos datos. Como la tienes almacenada, elegirás la tarjeta y se efectúa el pago, ¿no? Es ese pago one click. Con un único click de elegir la tarjeta, se produce el pago. Pues todo eso es una herramienta potente de marketing porque mejora la experiencia de usuario y puedes usar herramientas de tracking tipo Google Analytics para saber el comportamiento digital de navegación de vuestros clientes. Es una herramienta potente analítica y de marketing para promocionar en ese sentido. Está cambiando la tendencia de proveedores de pago y volvemos a una integración única para todos los comercios. Lo que comentaba antes, el sistema biométrico cada vez es más potente y se está usando más a nivel de autenticación de una persona, donde puedes poner la huella en el móvil o incluso en ciertos TPVs. O si vais a un cajero automático, podéis poner la palma de la mano o incluso la huella dactilar para autenticaros como que sois dueños de la tarjeta que se ha introducido en el ATM, en el cajero bancario. Y bueno, a partir de 2019-2020 cada vez se va a ir viendo más ese uso biométrico, ¿vale? Es una tendencia del futuro, ya sea dactilar facial, incluso reconocimiento de iris, ¿no? Yo he hecho proyectos con temas de autenticación biométrica, multimodal o monomodal. Un monomodal significa que con la huella te autenticas y multimodal cuando hay varios medios de autenticación, pues por ejemplo la huella y el facial, ¿no? Que son formas de autenticación en un pago. Pago sin pasar con tarjeta, como hemos dicho antes, utilizar los medios de pago móvil en tienda física. El MPOS significa Mobile Point of Sale, que significa TPV móvil en español y lo que es es una ISETEL, una especie de ISETEL que es un dispositivo donde puedes introducir la tarjeta, escribir el PIN y poder cobrar a tu cliente, ¿vale? Ese es un poco el objetivo del MPOS. Vale, pasamos a la siguiente slide. Retos. ¿Cuáles son los retos en medios de pago? Los retos son, por un lado, PSD2, que ahora vamos a explicar qué es, y GDPR o el RGPD. El RGPD es la protección de datos, ¿no? En definitiva, base de datos de securizar y de hashear, de cifrar la información que almacenas en base de datos de tus clientes, ¿vale? Ya sea a nivel de medios de pago o ya sea en otro ámbito. Entonces, máxima seguridad en las transacciones online con una autenticación a través de sistemas biométricos, como la huella de pilar, de claves, como puede ser tu PIN, o de dispositivos como puede ser un código OTP. Un código OTP es one-time password y eso significa que el banco te da un dispositivo que tú vas haciendo clic en un botón y te va saliendo password de autenticación ante una banca online, por ejemplo, ¿vale? Ese es un ejemplo. La entrada en vigor de PSD2 es un nuevo marco regulatorio desde, creo que es hace aproximadamente año, año y medio, aproximadamente, año y medio. Es una oportunidad de mejorar la experiencia de compra con una doble autenticación en los pagos digitales, principalmente, ¿vale? A nivel europeo. Significa que ya no solo vale cometer el PIN de la tarjeta, sino que además del PIN de la tarjeta, o lo que comentaba antes, o le añades un sistema biométrico o te envían una password al móvil y tú la introduces en la web o lo que sea, ¿no? Y esa doble securización es un pago más seguro y genera una experiencia de usuario más segura y más confortable para nosotros como clientes online, ¿vale? Gestionar correctamente el control de fraude es importante, ¿vale? Y tiene que haber un equilibrio entre muchas reglas de control de fraude y la conversión realmente de una web. ¿Qué es convertir? Convertir significa pagar dentro de una web. O sea, un lead, que es una conversión, es cuando en Amazon has comprado un producto, ¿vale? Y has finalizado el proceso de checkout, el proceso de compra. Que ese sistema de control de fraude son reglas que tú pones a tu pasarela de pago, ¿vale? A tu TPV virtual para que sea más seguro tu página web. Es decir, si hay una persona que hace fraude y paga tres veces desde una IP distinta y es la misma persona, te lo detecta este sistema de control de fraude y te bloquea esa transacción, ¿vale? O si, por ejemplo, efectúa tres ventas en cinco minutos para productos de más de 2.000 euros, tú esas reglas de negocio las configuras en la aplicación software de ese TPV virtual para que no se efectúe el cobro, ¿vale? O si una misma persona está en Kenia y Estados Unidos al mismo tiempo porque está cambiando de direccionamiento IP por temas de DHCP, de gestión dinámica de IPs, lo detecta el sistema de control de fraude si tú así lo has configurado y te bloquea esa transacción, ¿vale? Es un sistema de control seguro a nivel de medios de pago digitales. Bueno, hay que ofrecer métodos de pago locales y alternativos y cada vez los retos son incorporar más medios de pago. Alipay o WeChat es un ejemplo a nivel Asia. En diciembre, finales de diciembre del año pasado estuve en China y Alipay y WeChat lo usan el 98% de la gente china, ¿vale? Lo usan desde entienda física al típico venta ambulante, hasta el típico hombre mayor de 85 años usa WeChat para cobrar a cualquier persona, ¿vale? Y esa tendencia va a venir hacia Europa o se dice, también conocemos aquí Apple Pay o Samsung Pay o Android Pay o Google Pay, esa tendencia tipo WeChat se dice que va a llegar a Occidente, ¿no? Pero a día de hoy allí en Asia, sobre todo China, es muy, muy común y lo hacen a través de códigos QR, ¿vale? Otro método de cobro es códigos QR. Tú coges con la cámara, lees el código QR a través de WeChat y te efectúa el cobro, ¿vale? Porque ese código QR va asociado a una tarjeta de crédito débito tuya que tú previamente has guardado en la aplicación móvil, ¿vale? Entonces haces un pago peer-to-peer, un pago persona a persona. Esa persona tiene un código QR, tú lo lees con el móvil y tu móvil efectúa la transacción y se efectúa el pago. Y ni metálico ni nada, ¿vale? Y es un pago muy ágil con una experiencia de usuario muy buena y que hace que en un supermercado el pago sea súper ágil, ¿vale? Y la gestión de colas es muy rápida con códigos QR y es muy securizado y todo el mundo la usa. PSD2 es lo que comentábamos antes, regulación europea a nivel normativo que se aplica a los pagos electrónicos, lo que comentaba antes, en Europa, ¿vale? Pago digital, pago web o a través de una app móvil es un pago electrónico. Un pago con tarjeta de crédito débito no es electrónico, es presencial, ¿vale? No es online, es offline. ¿Qué obligación tenemos? Pues en este caso son obligaciones de los usuarios en el pago frente a los servicios proveedores de pago. ¿Quiénes son los servicios proveedores de pago? Pues los bancos, Caixa, BBVA, Santander, etc. En las entidades de pago en España hay un PSP que es el proveedor de servicios de pago, Payment Service Provider, que es RedSys o Elabon. Y RedSys es un intermediario entre el cliente y el banco, ¿vale? El banco adquiriente o emisor de tu tarjeta, ¿vale? Y ese ente intermedio que es RedSys es el gateway por el que pasan todas las transacciones en España, ¿vale? Algunas pasan por él, otras pasan por Elabon y luego hay otras transacciones que van por fuera que, bueno, puede ser Paypal, pueden ser Sofort, puede ser Stripe, etc. Pero siempre debería haber un proveedor de servicios de pago, un PSP intermedio entre el cliente final y el banco adquiriente o emisor de una tarjeta, ¿vale? El emisor de tu tarjeta. Un sistema intermedio que es una empresa que se llama RedSys que controla los pagos, ¿vale? ¿Qué tres objetivos principales tenemos en PSD2 y hay que cumplir? Muy importante, ¿vale? Aumentar la protección de los consumidores y la transparencia, es decir, el consumidor se protege porque tienes una doble autenticación de pago y ser transparente en ese medio de pago, ¿no? Que estás cumpliendo con la normativa europea. Promover la competencia y la innovación, ¿por qué? Porque al final la competencia ya se ha adaptado y, bueno, y hay que cumplir las reglas que te dicta un poco las entidades de medios de pago y los pagos a nivel global, ¿vale? La competencia cada vez está adquiriendo también sistemas de autenticación más innovadores, como como decía antes, la parte biométrica y todo eso, y ese tipo de soluciones, ¿vale? Aumentar la seguridad en los pagos electrónicos, doble la autenticación y esto ya desde enero de 2018. Lo que os comentaba antes, pues ya ha llegado a los dos años, ¿vale? Aunque en vigor entró en septiembre del año pasado, entonces en vigor ya 100% donde todo el mundo tiene que cumplir PSD2, pues llevamos apenas unos 7-8 meses donde ya es obligatorio que todas las webs tengan esta doble autenticación y si no, podrían ser denunciadas, ¿no? Por la cantidad de medios de pago. El requisito, pues es reforzar al cliente cuando se inicie la transacción de pago electrónica, un pago online a través de una página web, por ejemplo, la web de Amazon. Hay que obligar a los proveedores de servicios de pago, lo que os he dicho antes, PSP, que emitan instrumentos para, o sea, que tengan TPVs para poder efectuar este tipo de pagos y de autenticar a nosotros, ¿no? Al cliente. Basando en una doble autenticación, cada vez que se realice un pago físico, electrónico, pero como hemos visto antes, es electrónico a nivel de Europa, ¿vale? La autenticación reforzada del cliente tiene que combinar dos de los tres siguientes factores, ¿vale? Uno, algo que solamente el cliente conoce, el pin de la tarjeta, algo que tú como cliente posees, que es un teléfono móvil o una tarjeta, por ejemplo, de coordenadas, ¿no? Como emiten los bancos. Y tercero, algo que tú como cliente tienes, ¿no? Que es un rasgo biométrico. Entonces, dos de estos tres factores es obligatorio que todos los pagos digitales en Europa lo contengan, ¿vale? O al menos usarás, por ejemplo, pin y tarjeta de coordenadas o pin y rasgo biométrico. O tarjeta de coordenadas y rasgo biométrico. Pero siempre dos de esos tres factores, ¿vale? Algo que conoces, algo que tienes y algo que posees y algo que tienes o que heredas o que es innato que es la parte biométrica, ¿no? Una parte biométrica, una parte que conoces que se tiene la tarjeta y algo que tienes que es o el teléfono móvil o una tarjeta de coordenadas, ¿vale? Cuando dice el teléfono móvil es cuando tú recibes un SMS que es un código alfanumérico que luego introduces en la página web, ¿vale? En los pagos precios con tarjeta física, el uso de tarjetas MV, que son tarjetas seguras con chip y luego la introducción del pinch es suficiente para cumplir los requisitos de autenticación reforzada, ¿vale? Porque tienes, por un lado, algo que tienes que es la tarjeta física y algo que pones que es el código PIN, ¿vale? Y a partir de ahora para solicitar el PIN se tiene en cuenta el importe de la operación. Si habéis visto, en época de coronavirus, de pandemia, Visima Estercar ha subido la obligatoriedad de incluir el código PIN en pagos contactless, en pagos presenciales, con pago desde el móvil o tarjeta, en pagos NFC a 50 euros, cuando hasta ahora estaba a 20 euros, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta este tipo de iniciativas en cada negocio porque hay que aplicarlo, ¿vale? En los pagos por internet, el cliente no puede realizar pagos online introduciendo únicamente la información impresa, o sea, el número de la tarjeta, lo que hemos dicho antes. Se requiere doble autenticación, no vale solo con el código de seguridad de tu tarjeta, el CVV, etc. Entonces, pues bueno, tendrá que introducir un código adicional, lo mismo que hemos dicho antes. O a través de algo biométrico o a través de algo que tienes, como es un SMS que recibes al móvil o una tarjeta de coordenadas del banco, ¿vale? O un sistema de código OTP de White Time Password, ¿vale? Formas de pago preferidas a nivel europeo. Bueno, esto es una estadística sacada del año pasado, donde los consumidores europeos y españoles, pues bueno, prefieren de momento el efectivo. No todos los europeos, lógicamente. Y se está construyendo un sistema de pagos europeo estandarizado, ¿vale? Un estudio de PricewaterhouseCoopers con una encuesta de varios consumidores en 10 países de Europa, entre ellos España, ¿no? Dice que el 47% de los consumidores prefiere el efectivo. Antes de cualquier otro método de pago electrónico, ¿vale? Como veis, en España es el 49%, pero como vemos, lo que decía antes, ¿no? En países más del norte de Europa, pues por decir uno, aunque no sea, aunque no estar aquí Noruega o Finlandia, sí que está Suecia, que como veis es un 20%, ¿no? Y un 47% de tarjetas de crédito y un 12% en débito. Entonces, vemos como países del norte de Europa, países bajos un 26%, en medios de pago efectivo, pues es menor. La media está en 47% y el único que supera la media en Europa, vemos que es Austria un 61% y Alemania, Italia en 52% y España un 49%, ¿vale? Pero el resto de países europeos van decreciendo, ¿no? En este caso, esa cuantía. Bueno, en Europa, este informe revela, pues bueno, el uso mayoritario del efectivo y que todavía el medio de pago electrónico está fragmentado y que está creciendo, ¿no? Al igual que está creciendo el sector e-commerce y el sector e-commerce, ¿no? El mobile e-commerce que es tu e-commerce en apps, ¿no? En aplicaciones móviles. Cerca del 60% de los consumidores hacen sus pagos efectivos y, bueno, el 43% son transferencias y domiciliaciones y otro 43% se corresponden con tarjeta de crédito, ¿vale? Y el 14% restante, tarjeta de crédito. O sea, en definitiva, transferencia y tarjeta de crédito llevan toda la potencialidad de los pagos presenciales y no presenciales en Europa, ¿vale? ¿Por qué pagan en metálico los europeos? O ¿por qué pagamos en metálico los europeos, no? El 37% lo hace porque no hay otra forma disponible y el 29% por comodidad. En España, pues el 40% porque no hay otra forma disponible y el 29% también por comodidad respectivamente, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que en Madrid, ni siquiera Madrid tiene todos los comercios, tienen un TPV para poder pagar en tarjeta de crédito débito o contactless a través del móvil o tarjetas contactless. Entonces, imagínate en zonas rurales o en ciudades más pequeñas. El porcentaje de interacción de TPV físico, ya sea GPRS, Bluetooth, GSM, TPV, etcétera, es muy bajo. O TPV móvil, como decíamos antes, el EnPost, el Mobile Point of Sale, es muy bajo, ¿vale? Y esto cada vez va a ir creciendo y las entidades de pago y los bancos lo saben. Los europeos, el 58% se muestran contrarios a compartir sus datos a cambio de beneficios, ¿no? Yo comparto los datos en mi tarjeta y obtengo un beneficio de promociones online para descuentos, imagínate, de un 2x1 en la venta de ordenadores, por decir un ejemplo, ¿no? Pues la gente es un poco, somos reticentes en ese sentido. Estamos dispuestos a compartir lo que dice el gráfico, ¿no? A compartir nuestros bancos, pues bueno. Si mientras los beneficios son atractivos, los consumidores habituales, la otra parte son profesionales, son empresas, un 6%. Sin embargo, un 23% es indeciso y un 58% de ningún modo, ¿no? Y un 55%, en definitiva, casi un 60%, tanto profesionales como consumidores, de ningún modo queremos compartir nuestra información bancaria, ¿vale? Bueno, somos un sistema todavía fragmentado a nivel de medios de pago, por eso se quiere estandarizar a nivel de Europa y mundo. Otros factores que impiden conformar un mercado europeo de medios de pago, pues bueno, hay menores comisiones sobre las tarjetas en la Unión Europea. La comisión en tarjeta débito es del 0,2, entre el 0,2 y el, o sea, perdón, la comisión máxima en tarjetas débito de la Unión Europea es del 0,2 y 1,3 en Estados Unidos. O sea, es más baja la comisión en Europa y las de crédito un 0,3 frente al 1,6 en Estados Unidos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Por cada transacción, la comisión que se lleva, el banco adquiriente, que es el banco que está integrado con el TPV del negocio, ¿vale? Y las marcas que son Visi Mastercard o Amex o UnionPay o JCB de Japón o UnionPay de China, las marcas de tarjetas, ¿no? Aquí en España es Visi Mastercard, se llevan un 0,2% por transacción, ¿vale? Que realmente es un 0,2% de 100 euros, ¿no? Que serían 0,2 céntimos, ¿vale? Por transacción. Esto en débito y un 0,3 euros en crédito, ¿vale? A nivel online. Eso sombaremos desde 2015. La inercia se encuentra en los bancos europeos, bueno, y falta un estándar para una entidad única europea, lo que comentábamos. En España el uso de efectivo crece un 4% en 2017 y, bueno, y se lleva un total de 139.700 millones de euros, ¿vale? No está nada mal en billetes y monedas en circulación. Y representan un 12,3% del PIB, ¿vale? Bueno, por 2,3 puntos por encima de las cifras de 2012. La verdad que hay un incremento bastante importante en 5 años de varios puntos, ¿no? Entonces, 52 millones en tarjetas de crédito, 26, casi, bueno, 27 en débito, ¿vale? 27 millones de euros en este caso, ¿vale? Con lo cual, el tarjeta de crédito duplica la parte de las transacciones o la cuenta monetaria, la cantidad económica versus a débito, ¿vale? O sea, españoles somos de pagar con tarjeta de crédito. El ratio de valor de transacciones con tarjeta en POS, es decir, en TPV físico versus a un cajero bancario, el ATM, ¿no? A un retiro en efectivo de tu cajero es de 1,1, ¿vale? Es mayor número de transacciones en TPV versus ATM. Esto entre 2012 y 17. A día de hoy, en 2020 será mayor de 1,1 el de POS frente a ATM. Cada vez usamos menos el cajero, usamos más transacciones online o POS ya sea virtuales, es decir, el TPV virtual en una web o TPV físico en tienda física. En conjunto, el número de operaciones de compra en España con tarjetas españolas aumentó en 2017 un 12,6% y, bueno, y se mantiene la tendencia en cada vez usar más el pago en TPV físico frente a la retirada en efectivo. ¿Vale? Incentivos de pago en tarjeta de crédito, incentivos en España propios, ¿vale? Estudios, seguimos teniendo datos, de 2019. ¿Quién ha comprado alguna en España por internet? Pues, bueno, todas las semanas un 7% y principalmente un 32% una vez al mes, ¿vale? Yo, en mi caso, por ejemplo, pues es, cumple ya ese 7,5% porque compro todas las semanas en online, pero, bueno, todavía hay muchas generaciones de personas y mucho ámbito de digitalizar, también mucho negocio pequeño, PyME, ¿no? Que conocemos en España que se tiene que digitalizar para poder comprar online, ¿vale? Porque solo las medianas y grandes superficies tienen una página web y que funcionen bien bien no son tantas, ¿vale? Que funcionen de una forma ágil, rápida, sencilla, te hagan un delivery a tiempo, la experiencia de usuario sea buena y la omnicanalidad sea buena, ¿no? Que la experiencia de usuario en web y en móvil sea buena, pues hay muchos menos, ¿vale? Y con menor frecuencia, por ejemplo, pues cobran, pagan un 7,7%, ¿vale? En España, descuentos directos en establecimientos se lleva un 27% e inclusión de un seguro antifraude un 5%. Fijaos que baja es la cantidad de comercios que no tiene un seguro antifraude, un sistema, una aplicación antifraude en tu pasarela de pago. Esto es algo que debería cambiar, ¿no? Que los negocios online tengan un sistema de control de fraude y bloqueen esas transacciones no fidedignas, ¿no? Que son falsas y que son hackers los que están haciendo phishing o pan in the middle o otras técnicas, ¿no? De intentar perturbar y hacer transacciones no fidedignas, ¿vale? No verídicas. Bueno, y luego, pues por ejemplo, elecciones de cuotas en el momento de pago, un 8,2%, ¿no? Poder elegir distintos medios de pago en una misma transacción. Pues si tienes 100 euros en un pago en, por ejemplo, en Amazon, 40 euros en tarjeta de crédito, 60 euros en tarjeta de débito o en Apple Pay, ¿no? Por ejemplo. Datos en España. Apps de pago a través del móvil en comercios físicos y apps de pago a través del móvil entre particulares. Vemos que en España tenemos un 34,9% de apps de pago de móvil entre particulares y en comercios físicos un 22,2%, ¿vale? Estamos cada vez más acostumbrados a aplicaciones de pago entre particulares y o pago con comercio físico. Pues pago con comercio físico, las propias bancas online de ING con pago en Twip, ¿no? ING Twip te permite ese tipo de cosas, ¿no? Y N26 es una banca online que también te permite pago a comercio físico y luego hay otras apps para pagos entre particulares, ¿no? Como tiene Bankia u otras entidades. La utilización del pago en 2018, pues bueno, barreras de la... ¿Qué es lo que nos impide pagar con móvil en establecimientos, no? Es que nosotros queremos pagar con tarjeta, crédito o débito, principalmente como hemos visto antes, crédito, o preferimos pagar en efectivo un 35%, o sea, ya tenemos que un 85% entre... quiere pagar en tarjeta de crédito o débito o efectivo. Y en los establecimientos donde suelo pagar no admiten este medio de pago, o sea, no admiten el pago desde el móvil, que es un 11%. Luego hay un 25% que no nos fiamos del pago con el móvil. La intención de uso del pago móvil en el próximo año, que no las utiliza, o sea, esto es un estudio de 2018, es el 27,2%. Gente que vamos a usar el móvil para pagar entre particulares o comercio físico. Entre particulares puede ser pagar la cuenta a un amigo y le queremos dar una parte de dinero a esa cuenta, ¿no? A su teléfono móvil, ¿no? Bueno, se ha implantado desde el exterior y han alcanzado relevancia nuevos bancos digitales, lo que decía antes. N26, Alemana, Revolut, Española y Vinex, ¿vale? Que han nacido aquí en España. Yo he usado la experiencia de usuario de N26 y Revolut, es muy buena, muy ágil, y lo he usado en Asia y funciona muy bien. Por ejemplo, en China, en N26, funciona muy bien y en un comisionado bajo, ¿vale? Se está intensificando la parte de, bueno, de asociaciones bancarias con fintech, ¿vale? Tipo, con gigantes como Alipay, que es de Aliexpress, de Google Pro Aliexpress, de Alibaba, facilitando el pago con códigos QR, lo que decía antes. Entonces, pagar con códigos QR, el mercado de la tienda o la persona tiene un código QR en un papel, tú lo lees y pagas esa transacción, ¿vale? Porque ese código QR va asociado a una tarjeta que has guardado previamente en esa aplicación móvil. Retailers como el Corte Inglés son un caso de esta tendencia, ¿no? De empezar a usar nuevos medios de pago digitales en tienda física o a través de los canales digitales, web, apps, etc. Entre las novedades corporativas, pues, bueno, el proceso de fusión entre Serviret 4B y Euro 6.000, que fue ya hace años, y luego adquisiciones de iSetter, que es lo que os comentaba antes, es un en post para pagar desde el móvil. iSetter lo compró PayPal y luego otras alianzas estratégicas en el mercado de la adquirencia. Adquirencia son, es una parte dentro de la banca, hay una parte que se llama adquirencia, que es la parte de TPV dentro de los bancos, ¿vale? TPV, ya sea físico o virtual para la web. El pago móvil se sigue extendiendo a través de Google Pay, Apple Pay y Samsung Pay, como comentaba antes, que son pagos asociados al móvil, y empiezan a competir con el código QR. En Asia se usa más, se usa tanto un pago desde el móvil como en QR. Blockchain en fase de prueba de concepto, pues, bueno, cuenta con soluciones aplicadas en el ámbito de transferencias internacionales de dinero, eso sí que es verdad. Y hay un consorcio español que se llama Alastria, que es un referente internacional en blockchain, y están intentando en España, pues, un reto de transformación digital de la economía y de la sociedad, ¿vale? Intentando integrar el pago mediante blockchain a nivel digital en webs y en canales digitales, ¿no? En definitiva. Avances del 18, pues, el Bitcoin hace dos años, ahora ya tiene 14 años, un homenaje virtual que me imagino que ya conocéis. Al igual que Bitcoin, existen wallet, existen muchos wallet en el mercado, ¿vale? Para poder comercializar y usar Bitcoin. A día de hoy es algo, bueno, que todavía no está muy usado, pero, bueno, es una forma de, bueno, pues, de, es como si fuera la bolsa, ¿no? El Bitcoin, todas las monedas virtuales, Bitcoin, Ethereum, etcétera, suben y bajan su valor a medida de cómo está el mercado, ¿no? Últimamente ha bajado mucho, tuvo una etapa muy buena en el 2018 cuando pegó la subida, ¿no? Pero a día de hoy, pues, ha bajado mucho. Yo he usado Coinbase, que es un wallet de monedas virtuales, donde tengo Bitcoin y Ethereum y le vas haciendo seguimiento y, bueno, y es una forma del uso de pagas virtuales, ¿vale? Bueno, hay un paper que se llama un sistema de dinero efectivo electrónico P2P hecho por Nakamoto, ¿vale? Uno de los originarios de blockchain. Amazon anunció en España Amazon Recargas, que un usuario puede recargar su saldo en la cuenta de Amazon a modo prepago, ¿vale? Esto significa tarjetas de recarga prepago. Uber comienza a aceptar pagos efectivos, hablamos de efectivo en España en 2018 y BBVA, pues, ha cruzado un sistema de autenticación por Iris a través de Samsung Pass, ¿vale? Para acceder a la banca del móvil. Y también sacaron lo de abrir una cuenta bancaria a través de la detección facial, ¿vale? Samsung Pay ha superado en España los 100 millones de euros en transacciones en 2018, estamos hablando, y 800.000 usuarios registrados. Estoy seguro, esto en junio del 16, hoy en el 20 ya tenemos más de un millón de usuarios y más de 150 millones de transacciones. Luego hay otra entidad española, WeThink, es una fintech que compró a Plazame especializada en la financiación instantánea de compras online offline. O sea, compra financiada a plazos, ¿vale? Que combina un método de plazo a pagos integrado con el checkout de las tiendas online. Es decir, poder pagar, por ejemplo, en Amazon, en Carrefour, en Corte Inglés, con pago fraccionado, ¿no? Con pago aplazado. En un mes pagar una tele de 3.000 euros, por ejemplo. Pago móvil e inmediatos. En 2018 los pagos móviles han crecido, cada vez se integra más, pues, Apple Pay, Samsung Pay. Y en 2020 el 10% de los pagos será a través del móvil, ¿vale? Ya sea presencial o sea digital, ¿vale? Quiero decir, ya sea en una tienda física o sea a través de la web, desde tu casa. Una persona, Victoria de Ibercaja, decía que el hecho de que Apple Pay sea superior al de Wallet bancarios es de algún modo reconocer el fracaso de la banca, ¿no? Que Apple, que es un competidor de los bancos, BVA Santander, Google Pay también, pues, cada vez la lo está usando más la gente y es un fracaso de los bancos que no ha sabido sacar una estandarización europea y española que sea capaz de ganar a nivel nacional a entidades de medios de pago como Apple Pay, ¿vale? Google Pay y cada vez se supone que le va a quitar más cuota de mercado al igual que pasa en otros países europeos de Oriente o los países asiáticos. Luego existe el pago entre personas, Bithum, que es uno de los ejemplos que decíamos antes de pago 2P, 2P entre personas, ¿vale? Es el más importante, más conocido en España. Y luego PayPal con un servicio idéntico gratuito cuando no aplica cambio de moneda, ¿vale? En este caso tiene un alcance europeo. Bueno, Bithum lo están usando la gran mayoría de los bancos en España. Visión del sector. Vamos a ver la visión del sector. Está desapareciendo el dinero en efectivo y cómo evoluciona el efectivo, ¿no? Bueno, de aquí a 10, 20, 30 años vemos cómo se va, cómo va a ir actuando y cuál será el medio de pago más usado en 2030, ¿vale? Pues vemos cómo un 34% es pagos con transferencia o débito. Un 31% lo hace tarjeta física o virtual, que es una de débito, y ya el 10% pasa efectivo, ¿vale? Pero hay un 10% que ni existe el medio de pago al día de hoy como mayoritario y luego habrá otros medios de pagos. Así que eso significa que pagos a través de entidades como N26, Bithum, el pago como Alipay o si saliera en España, SpendPay, ¿no? Como un código QR, pues va a ir cogiendo peso y va a poder llegar todos esos medios de pago un 20% de las cuotas transaccionales en 2030, ¿vale? ¿Qué modalidad de wallet de pagos tiene la mayor probabilidad de supervivencia? Pues vemos que claramente el 69% es el wallet de Apple Pay, Samsung o Google. Entonces, la tendencia va hacia ahí. El mercado y la tendencia es usar Apple Pay, Samsung Pay y Google Pay. Y en segunda parte, el wallet bancario, el wallet de BBVA, Banco Santander, etc. Y, bueno, un 31% se lleva Visa Mastercard. También tiene sus propios wallet. ¿Cuál es el mayor reto actual para los agentes de industria de medios de pago? Pues principalmente diría tres. El primero, transformación digital, transformación de los medios de pago, omnicanalidad, estrategia, estandarización de cláusulas y políticas, PSD2 y temas de, bueno, de pagos virtuales, blockchain, etc. Un 59% fraude y seguridad, control de fraude esencial, configuración de reglas de negocio a nivel de fraude en función del tipo de sector. Y un 55% competencia de nuevos agentes, ¿vale? Competencia de nuevos agentes, por ejemplo, Alipay, ¿vale? O Apple Pay. Agentes que se están incorporando al negocio y que cada vez le están quitando más cuota de mercado. Y también importante y no olvidar la relación con los clientes. Cómo te relacionas a nivel digital en medios de pago y cómo le transmites esa seguridad, ¿vale? En el pago. Sobre la explotación de datos con herramientas de Big Data Analytics que cada vez se explota más la consecuencia y por qué una persona, por ejemplo, en un e-commerce sale del carrito de la compra o imagínate que yo soy una persona de Estados Unidos que vivo en España y quiero pagar con mi tarjeta Amex pero la web no tiene la posibilidad de pagar con tarjeta Amex sino solo Visi Mastercard. Pues todos esos datos hay que conocerlos y hay que evaluarlos con herramientas de Big Data y Data Analytics, ¿vale? Google Analytics, herramientas de Big Data, ETL, etc. Y saber por qué compran o no compran o mejor dicho pagan o no pagan en mi negocio, ¿vale? Entonces, a día de hoy el 79% es que es muy difícil identificar perfiles suficientemente formados en Big Data, ¿vale? Data Scientist y gente experta en inteligencia artificial a nivel de analítica y predictiva y a nivel de Big Data de grandes bases de datos tipo no SQL, ¿no? Relacionales, en este caso no relacionales. Y luego tenemos dos puntos más como son el 59% lo hemos tratado como estratégico y luego un 41% que tenemos previsto realizar inversiones, ¿vale? O desarrollos a partir del próximo año. El impacto de PSD2, ¿cuál es el impacto? Pues mira, realmente va a beneficiar al consumidor final por una mayor seguridad, un 72%. Un 62% es una amenaza para los bancos facilitar la entrada de nuevos competidores, nuevos competidores, Alipay, Apple Pay y Samsung Pay, una amenaza para el banco y un 41% lo hemos tratado como estratégico, ¿vale? Habiendo hecho inversiones. Bueno, hay que hacer inversiones porque es obligado PSD2, ¿vale? Desde septiembre de 2019. Entonces, la inversión hay que hacerla porque lo dice la norma, ¿vale? Lo dice la ley, al igual que el tema del GDPR. ¿Cuál es el impacto del GDPR en temas de protección de datos? Pues mira, un 66% dicen que es demasiado pronto para anticipar el impacto en la cuenta de resultados y un 62% nos dice que es una oportunidad el tema de privacidad de datos y de protección de datos. La típica política de cookies que te aparece arriba o abajo a la derecha en las webs para poder saber tus datos de navegación y conocer tus datos, pues eso mismo, ¿vale? Política de cookies y de temas de seguridad. ¿Considera que el Open Banking será un estándar en su país de aquí a 5 o 10 años? Pues mira, decimos que la próxima, antes de 2030 un 38% y en algún momento a partir de 2030 un 24%, o sea, un 54% piensa que quedan todavía 10 años, ¿vale? Para la banca, para el Open Banking. ¿Considera que el blockchain sustituirá actuales esquemas y medios de pago? Pues en los próximos años, pues dice, bueno, parcialmente solo un 52%, o sea, totalmente solo hay un 3%. Al final, el blockchain en medios de pago, bueno, va a tener su cuota de mercado, pero no va a ser tan alta como muchas personas se creen, ¿vale? Valor de las operaciones en medios de pago. Vemos que la gran parte de las operaciones, transferencias de crédito y débito, ¿vale? Como hemos dicho antes. Intensidad de uso de las tarjetas de débito, el número de transacciones por tarjeta año, pues pasamos de por persona de hacer 40 en 2017 a 94 en 2010, o sea, 40 en 2012, 94 en 2017 y ha superado más de 150 en 2020, ¿vale? Luego, este gráfico importante, tasas de descuento, tarjeta de crédito y débito, en España es de un 0,4, ¿vale? Con lo cual está muy bien. En promedio de mercado, ¿vale? A nivel POS, tenemos 4 o 5 números de transacciones diarias en el TPV físico virtual y número de transacciones diarias en 2012, 228 y ahora en 2017, 242, ¿vale? En España. Pero países como Perú, curiosamente, las transacciones diarias son mucho más altas que el resto de países que aparecen ahí en el gráfico, ¿vale? Es curioso como Perú es un país estratégico desde el punto de vista de transacciones en POS o número de transacciones diarias, ¿vale? Como sea, tarjeta de crédito y débito, bueno, pero, bueno, es a destacar. Tanto Perú como Portugal, en el gráfico de la derecha, ¿vale? Número de transacciones diarias en ATM, Argentina, es el impacto también que ha habido económico en años atrás en Argentina y que se sigue llevando. Ha bajado en 2017 a 225 de 288 y en España ha subido de 45 a 50, ¿vale? Transacciones en el cajero bancario, ¿vale? El valor de las transacciones en España ha pasado de una media de 6.922 a 7.629 euros, ¿vale? Y, como decíamos antes, Argentina, aunque ha bajado de 46.000 a 18.000, pero todavía se mantiene muy alto, ¿vale? Curioso en Argentina, aunque ha bajado, y un potencial que ha crecido es Chile, por ejemplo, ¿vale? Más de lo habitual en Latinoamérica. Comercio electrónico y fintech. Aquí hablamos de, bueno, de cómo funciona la fintech, el impacto de la fintech en las líneas de negocio, ¿vale? Principalmente el comercio minorista, pues, se lleva un reparto gradual entre oportunidad, amenaza de los comercios y, sobre todo, a nivel de pagos. Las fintech representan un 61%, es una amenaza en la reducción de ingresos, ¿vale? La fintech. Y una oportunidad para reducir costes en un 26% y para aumentar ingresos un 13%. Cada vez hay más fintech en España, que es financiera tecnología, ¿no? Startup aplicadas a la banca, ¿no? A los medios de pago, etcétera, ¿vale? Como, por ejemplo, fintonic. Adopción de las tecnologías financieras, ¿vale? Por las entidades establecidas. Vemos que lo más en uso está la computación en la nube, ¿vale? Software o plataformas en la nube. Modo SaaS o modo PaaS, plataformas a service. Pero cada vez más está encrechendo y supera incluso la computación en la nube, biometría y big data. Lo que comentábamos antes, sistemas biométricos y de big data. Inteligencia artificial, porque al final el big data, para manejar millones de datos, y inteligencia artificial con máquinas vector de soporte o redes neuronales para predecir el comportamiento de medios de pago de una persona en navegación en una página web, por ejemplo, ¿vale? Terencia de tarjetas en población bancarizada a nivel internet. El 90% tarjeta de débito, ¿vale? Siempre líder, tarjeta de débito y un 55% en crédito. Siempre poniendo a débito por encima, ¿vale? Controlo mis gastos y el estado de mis cuentas. A menudo, 8 sobre 10. Esto es en España, en estudio. ¿Vale? 8 personas sobre 10. O sea, un 80%. Conocimiento de apps en comercio es un 56% y conocimiento en criptomonedas un 53%. Conocimiento de crowdfunding, de campañas de crowdfunding, un 48,4%. Y en empresas que prestan servicios para envío o recibir pagos, un 3,5%. ¿Vale? Y el uso de efectivo actualmente respecto a hace 5 años, el 60%, hace un menor uso de efectivo que hace 5 años. ¿Vale? Y proporción de compras en establecimientos efectivos un 78%, frente a un 22% en el último mes. Y aquí vemos una gráfica del reparto del gasto en función del medio utilizado en las compras. En establecimientos físicos es un 43,7%. Si queréis usar, si queréis comprar un TPV virtual o un TPV físico, ir a vuestro banco adquiriente, ¿vale? No con PayPal, podéis ir a Redshift o directamente con vuestro banco adquiriente, con vuestro banco de vuestro negocio, le pedís un TPV virtual para la página web o un TPV físico, negociáis el porcentaje por transacción que se llevarían, contra más bajo mejor, hacéis comparativa BV, Santander, Caixa y Sabadell, son los cuatro principales bancos a nivel de pagos y con eso negociáis el pago transaccional, ¿vale? Os llevarán el TPV físico a negocio o un TPV virtual que lo integraréis en la página web, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, lo que comentábamos antes, el tema de frecuencias en medios de pago y ya por último quería sacar en este paso un poco la penetración de la tarjeta bancarizada. Bueno, lo que hemos comentado en definitiva, débito un 90%, tarjeta crédito un 55% y prepago un 22.5%, ¿vale? Cualquier, ya para acabar, os aconsejo temas de control de fraude, si tienes una página web, aplica el sistema de control de fraude, el pago one click, el almacenamiento de la tarjeta en base de datos, ¿vale? Un pago seguro e integrar el proceso de checkout, el proceso de tu compra en tu página web, ¿vale? Pierde muchos clientes aquellas webs que al hacer clic en pagar te redireccionan a la página de RedSys, ¿vale? Lo que tienes que tener es integrado tu TPV virtual dentro de tu página web. Mejora la experiencia de usuario y no te abandonan en el carrito de la compra la gente en tu página web o aplicación móvil. Y en pago físico, tendencia del pago del móvil y sobre todo tarjeta de crédito, ¿vale? Pues nada, agradeceros la asistencia. Si cualquier interés, cualquier necesidad, contactadme vía LinkedIn, vía Correa, ¿vale? Jorge Clavería Gracia y encantado de haber participado en este webinar. Espero que nos veamos muy pronto y nada, muchas gracias a todos, la verdad.